Calles que tendidas como un río por el suelo Eran de volverse remolino con el tiempo Para así del polvo renacer y ser de fuego Y eran a rajarme las arrugas con el tiempo Vivo en un ranchito, orgulloso aquí me quedo Hombre fui a mi infancia y ahora niño yo me siento